Unit 3, Lesson 1 4 Question Words Antes de comenzar nuestra lección, queremos aprender qué son las partículas interrogativas o question words en inglés. Hay algunas palabras en inglés que nos ayudan a preguntar cosas, como por ejemplo, what, which, how, where y de nuevo, what. A estas palabras les dice question words. Vamos a explicarlas brevemente. What, qué, what refers to a specific thing. What se refiere a una cosa específica. What is this? ¿Qué es esto? This is a house. Esta es una casa. Which, cuál. Which is used when a choice needs to be made. Which se usa cuando se necesita elegir una opción. Which fruit do you like? The watermelon or the pineapple. ¿Qué fruta te gusta? ¿La sandía o la piña? How many? ¿Cuántas o cuántos? How many refers to quantity. How many se refiere a cantidad. How many apples are on the table. ¿Cuántas manzanas hay en la mesa? There are three apples. Hay tres manzanas. Where. Where. ¿Dónde? Where refers to a location. Where se refiere a una ubicación. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Tijuana. Yo vivo en Tijuana. Good job, darlings. Muy buen trabajo, darlings. Ahora vamos a continuar con la unidad tres, lección uno de tu libro. See you next time, darlings. See you next time.